¡Suscríbete al canal! El técnico español tiene a su disposición a toda la plantilla, si es verdad que Francisco da Costa salió con un pequeño golpe del partido ante Birsteman, pero es algo que no le impediría ser de la partida mañana, de hecho hoy entrenó con toda normalidad con el resto de sus compañeros. Como digo, no tenemos ninguna baja para mañana, salvo la ya conocida de Lucas Chávez, quien en conferencia de prensa meñal San José reconoció que el delantero celeste estará de baja entre mes y mes y medio, así que la incógnita estará en saber qué alineación vaya a presentar nuestro equipo, teniendo en cuenta el partido del martes ante Internacional de Porto Alegre. Veremos si pueden ser de la partida jugadores como Miguel Villarroel, Jesús Sagredo o el tan mencionado en los últimos días Ramiro Vaca. Aún así, pese a rotaciones que está realizando Beñaz, vemos partido a partido equipos muy titulares. También hay que tener en cuenta que esta plantilla está diseñada precisamente para competir en los tres torneos, ya que si quiere dar descanso, por ejemplo, a Leonel Justiñano y Gabriel Villamil, Beñaz, a José, tiene a dos jugadores como el Benítez Alcedo o al propio Ramiro Vaca para situarlos en esa posición, dos jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo de la liga. Y nada que decir de los tres de adelante, donde el técnico español tiene un gran y envidiable abranico de posibilidades para poder alinear con hombres importantes como Francisco da Costa, como Ronnie Fernández, Carmen Algarañas, Bruno Sabio o el Pato Rodríguez. Como digo, una delantera letal que hace también que ahora mismo seamos el equipo más goleador con 49 goles anotados. Números que no tienen nada que ver con las de nuestro rival, Libertad Gran Mamoré, como digo, último clasificado, equipo que no conoce la victoria en condición de visitante y que llegará al Hernando Siles siendo el equipo más goleado del torneo con 44 goles en contraestadísticas, que hacen que supongamos que no será un partido demasiado complicado, aunque si por algo es bello este deporte es por lo impredecible que puede ser. Precisamente a esto se refirieron y de la importancia de conseguir los tres puntos mañana, Carmelo Algarañas y Nico Ferreira, quienes salieron hoy en conferencia de prensa. Es el próximo partido que tenemos en el Siles, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien, que ese va a ser el último partido importantísimo en cuanto al anímico de cara a lo que nos viene en Copa Libertadores el martes, pero bueno, como bien dijiste vos, los primeros del viernes con Mamoré y tenemos que hacerlo bien porque no podemos dejar de sumar en el torneo local para no alejarnos de los objetivos que tenemos. Creo yo que cada equipo tiene su fortaleza y debilidades también, pero lo que sí te digo es que nosotros tenemos el gran objetivo de seguir avanzando y vamos a pelear para poder conseguirlo. El grupo está muy unido, el grupo está con una energía bastante positiva y eso es lo que necesitamos hoy por hoy para enfrentar esta clase de partidos, tanto de torneo local como internacional, así que estamos con mucha fe de hacer las cosas bien. Unico Ferreira que poco a poco se ha ido convirtiendo en titular indiscutible para Meñanza José, pese a las críticas que ha recibido sobre su lentitud, sobre a ratos su mala colocación o su poca contundencia en los valores aéreos, pero lo que sí es verdad es que como digo, junto a Brian Bentaberri y José Sagredo se han convertido en el tío de centrales de confianza del técnico español. Unico Ferreira que no está teniendo descanso, siendo titular en las tres competiciones, sobre esto también se le preguntó hoy, sobre el desgaste o la acumulación de minutos a su espalda y si llega en buenas condiciones, no solo al partido de mañana, sino también al del martes donde enfrente tendrá a un gran delantero como Ener Valencia. No, la verdad que muy bien, estoy al 100%, antes de cada partido el entrenador nos pregunta a cada uno por separado, cómo está para cada encuentro, para ver si puede contar con él o no. Lamentablemente el partido con Aurora me lo perdí desde el inicio porque tuve un cuadro de gastroenteritis, entonces viajé y no estaba en las mejores condiciones, me tocó entrar en el entretiempo, pero gracias a Dios estoy teniendo una buena recuperación, partido tras partido, el club también, las instalaciones nos permiten que así sea, llegar al 100% porque hace ya varios meses que venimos jugando cada tres, cuatro días, el trajín de los viajes también se siente, pero la ilusión, las ganas de estar donde estamos te hace olvidar cualquier tipo de cansancio, cualquier tipo de dolor. Yo siempre digo que el jugador de fútbol nunca llega a un partido al 100%, pero la motivación es mucho más grande, así que nada, con muchas ganas de primero jugar en el Sile, el último partido que es preparación para la Copa Libertadores. Y ya para acabar con el vídeo de hoy vamos a repasar una posible alineación por el encuentro de mañana, cómo no, y una vez más, Carlos Emilio Lampe en portería, línea de tres con Jairo Quinteros, quien dará descanso a Brian Bentaberri, Nico Ferreira y José Sagredo, bandas para Miguel Villarroli y Javier Uceda, medio campo para Gabriel Villamil y el Menor Asaucedo, mientras que más adelantados actuarían Carmelo Algarañaz, Ronnie Fernández y el Pato Rodríguez. Sinceramente me gustaría que mañana Ramiro Vaca fuese titular, no por la polémica que se ha armado estos días sobre la comparación de su carrera con la de su ex compañero Moisés Caicedo, sino porque creo que en un partido como el de mañana en el que Libertad Granma Moré estará más pendiente de defender que de atacar, necesitaremos un jugador que sepa filtrar pases a las espaldas de la defensa rival y es por ello que Ramiro Vaca, como digo, me gustaría que fuese titular. Y ustedes querían familia, ¿qué les parece esta alineación? ¿Qué cambios harían? Como siempre les leo en los comentarios. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con la previa del encuentro que nos vaya a enfrentar a Libertad Granma Moré. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden, como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista.